Luego de que vecinos de la colonia Benito Juárez y el barrio San Pedro tuvieron que organizarse y participar en diversas manifestaciones en la capital oaxaqueña para que el gobierno del estado escuchara sus peticiones, este 28 de septiembre festejaron el inicio de obra al umbrado público con paneles solares sobre la calle Fray Lucero en Tlajiaco. Al arranque de obra se dio cita César Hernández Olivera, dirigente del movimiento antorchista en la región mixteca, Miguel de Jesús Pérez Vázquez, presidente municipal de la heroica ciudad de Tlajiaco, campesinos, amas de casa, militantes de antorcha en la zona y autoridades auxiliares. Tras realizarse un evento político-social, César Hernández envió un mensaje a los asistentes en el que enfatizó, pese al discurso federal de cero atención a organizaciones sociales y ciudadanía organizada, antorcha campesina, lejos de desistir, demuestra que sus demandas son legítimas. Y esta obra viene a contribuir en buscar darle seguridad a los vecinos lo más que podamos y es lo que estamos haciendo. ¿A condición de qué? De nada. De buscar contribuir en el desarrollo y en el progreso de Tlajiaco. Cuando Antorcha nació, en 1974, en el país había aproximadamente 48 millones de mexicanos. Y según Solidaridad, un programa de ese entonces había aproximadamente 14.5 millones de esos 48 que vivían en pobreza. A 48 años de distancia, hay en el país ya no 48 millones de mexicanos. El último censo del Inegi 2020 arroja 130 millones de mexicanos. Nos hemos casi triplicado. Pero desafortunadamente, ese mal social también ha crecido. Hay, según Bienestar, 58 millones de mexicanos que viven en pobreza. Pero investigadores especializados del Colegio de México dicen que no son 48 millones, que son cerca de 100 millones de mexicanos los que viven y padecen la pobreza en este país. En tanto, Miguel Pérez reconoció la importancia del trabajo que tiene Antorcha Campesina en el municipio. Los militantes de la organización Antorcha Campesina, una organización que conocemos ya de mucho trabajo, que han contribuido a la región mixteca, que han contribuido aquí a nuestro municipio. Muy buen tramo, son varios postes. La hizo un dirigente hace 10, 12 años de Antorcha Campesina y da muestra que es una organización que poco a poco ha ido contribuyendo en importantes obras a nuestro municipio. En el festejo, no pudo faltar la voz del pueblo que se reflejó en palabras de Concepción Hernández Pacheco, vecina del barrio San Pedro. Yo sí quiero agradecer al movimiento antorchista. Nosotros hemos logrado cuatro electrificaciones en nuestro barrio de San Pedro, dos pavimentaciones, que la verdad, este tramo era muy oscuro y a nosotros nos benefició muchísimo. Entonces, efectivamente, nos ha costado plantones, marchas, gestiones. Pero, bueno, gracias a nuestros dirigentes que pues ellos nos encaminan y le agradecemos mucho a todos los compañeros de los diferentes colonias, parajes, barrios, porque sin ellos también no conseguiríamos toda la lucha que tenemos en el barrio de San Pedro y en diferentes barrios de aquí de Tlaxiaco. Finalmente, entre coreo de consignas y un ambiente armónico, se dio paso a la colocación de los primeros postes de paneles solares. En Antorcha TV.